El doctor Herman Obert, considerado un pionero en el campo de la astronáutica y de los cohetes, una vez jubilado, declaró a un grupo de periodistas en el año 1960. Los ovnis son concebidos y dirigidos por seres de la más alta inteligencia y se propulsan por distorsión del campo gravitacional, al convertir la gravedad en energía. A mi parecer, no hay ninguna duda de que estos objetos sean una especie de naves interplanetarias. Mis colegas y yo creemos que estos objetos no vienen del Sistema Solar, sino que acaso utilizan Marte u otro cuerpo celeste como puesto avanzado. Probablemente vienen de distantes sistemas solares y posiblemente fuera de nuestra galaxia. Y afirma que no podemos presumir de avances científicos, porque posiblemente nos ayudaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!